Buenas noches, estamos en Ciudad del Este, una ciudad donde ahora ven ustedes poco movimiento y estamos aquí porque la justicia también y la policía paraguaya está investigando la pista paraguaya. ¿Cuál es la hipótesis? Que a Loan lo podrían haber cruzado de manera ilegal a través de la frontera y entonces desde esta zona de Ciudad del Este empezar una ruta hacia un destino desconocido. De hecho, en estos momentos rige la alerta amarilla, hay una coordinación a través de Interpol entre Argentina, también Paraguay. Estamos en la triple frontera. Ahora donde ustedes ven que podemos caminar sin mayores inconvenientes es un panorama que obviamente es diferente y opuesto a lo que se puede ver en cualquier momento del día. Todos estos puestos están abarrotados de mercadería, de trabajadores y las veredas y parte de las calles también por los clientes que vienen en esta zona de frontera a hacer alguna compra fundamentalmente de ropa y también de tecnología. Por lo que pudimos hablar con las autoridades que están a cargo de la búsqueda de Loan en territorio paraguayo, mañana va a haber una reunión, de hecho el que está a cargo aquí en Ciudad del Este va a viajar a Asunción a encontrarse con la Ministra de Seguridad Argentina, Patricia Bullrich, que va a estar participando de una convención y en ese marco va a mantener una reunión específica sobre la búsqueda de Loan. Rige la alerta amarilla, les decía, ¿cuál es la hipótesis de que acá, como suele haber mucha gente, de repente alguien pueda camuflarse como siendo un cliente más, un turista más y de repente dispersarse y perderle el rastro? ¿Y por qué hablamos tanto de la triple frontera? Sin estigmatizar, por supuesto, es porque es una zona donde hay tanto tránsito, el puesto fronterizo está abierto a las 24 horas, donde los controles a veces se tornan un poco más laxos. Esto quiere decir, por ejemplo, para entrar desde Argentina a Paraguay, pasás por Brasil, cruzás el puesto de la aduana de migraciones y podés llegar al puesto de Paraguay. Pero como estás dentro de los 30 kilómetros desde la frontera, no hace falta que vos, de alguna manera, declares el ingreso a la República del Paraguay. Y en cambio, si vos te vas a acercar, por ejemplo, hacia Asunción, vas a superar estos 30 kilómetros, ahí sí tenés que ir al puesto de migratorio y hacer la declaración del ingreso al país. Entonces, cuando entramos ya en esta cuestión burocrática y formal, ahí es donde empieza la cuestión más difusa, donde podés entrar si te moves por esta zona. Pero sabemos, y lo dicen las autoridades paraguayas, que esta es una frontera muy permeable. Si a través del río cruzan balsas, hay un puesto migratorio, pero también hay otras conexiones ilegales, entonces ahí se le puede perder el rastro a la mercadería, en la diaria, pero en hechos particulares también a personas, adultos, hombres, mujeres, pero también niños. Alan, hasta ahora Paraguay dice que no encontró ninguna pista. Paraguay, incluso había una versión de que algo pudo haberse visto o descubierto en la triple frontera donde vos estás ahora, después eso se desmintió. En firme todavía no hay nada. A pesar de lo cual, Patricia Bullrich va a tener una reunión con la gente de seguridad de Paraguay justamente mañana. Sí, mira, a propósito de esta denuncia que existió, yo hablé más temprano con una fuente que está a cargo de la investigación de este lado de la frontera de Paraguay, y decía que recibieron esa denuncia de que habían visto un chico que se le parecía, justo pasó delante de una cámara de un circuito cerrado de televisión, procesaron las imágenes de esta persona, vio las imágenes, y pudieron corroborar, inclusive con las personas que habían dicho que sería Logan, que no se trataba de él, que tenía una contextura física un tanto más grande, inclusive probablemente más años que Logan, así que enseguida tuvieron que desestimarlo. Ahora, ¿cómo están trabajando ya puestos en alerta con esta alerta amarilla? En coordinación con Argentina, pero fundamentalmente trabajando en conjunto con Interpol en la zona de la triple frontera. No quieren descartar ninguna hipótesis de investigación, por más que no hay certezas, ante cualquier información que llega, lo que buscan es chequearla y eventualmente confirmarla o desestimarla. Alan, muchísimas gracias. En cualquier momento retomamos contacto, vamos a hacer una breve pausa y seguimos, 11 días buscando a Loan.